¡HEREDEROS DEL FOLKLOR! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiganme qué bonito, damas y caballeros! ¡Vamos a continuar con el espectáculo! ¡Y aquí están! ¡Estas lindas y hermosas canciones! ¡Para mi gente enamorada! ¡El Perú! ¡Baila y goza! ¡Hombre de morfín! ¡Aquí están! ¡HEREDEROS! ¡HEREDEROS DEL FOLKLOR! ¡Con Willem and Newy! ¡El Chiu-Chi! ¡Cumbra garantía! ¡De la URB RECORD! ¡Y John Leiva! ¡PRODUCCIONES! Si vivió la vida, no me dió sangre Cuando hacierto el poliño, que va a amanecer Si vivía nadie me merece a mi papacito el poliño, que va a amanecer No digo no, niña no, niña no, esta noche no, no puede ser No digo no, niña no, niña no, esta noche no, no puede ser Cariñito mío, si supieras ¿Cuánto te quiero? Entonces mañana, nos vamos al hotel Virgen de la Natividad ¡Si o no! ¡Florio Peña! ¡Quizás! ¡Y nos vamos a Casma! ¡Con Marco Flores! ¡Cinja Cori! ¡Baila, baila! ¡Flaquita, linda! ¡Así no más! ¡Suavecito mami! ¡Ay Dios mío, qué voy a hacer con este amor que tengo yo! ¡Ay Dios mío, qué voy a hacer con este amor que tengo yo! ¡La diosa, mirada, 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 esta noche no, no puede ser! ¡La diosa, mirada, mirada, esta noche no, no puede ser! ¡Esta noche no, aquí está mi mujer! ¡Ey! ¡Y ahí están los hermanos Matos! ¡Bluber! ¡Willy! ¡Rolly! ¡Elen! ¡Y Aníbal! ¡La gente chévere de Cochamarca, Guadaluco! ¡Allá vamos! ¡Gosa, goza! ¡Celly, Espinosa! ¡Familia! ¡Familia! Desde el cielo, derramando su bendición ¡Nico Osorio! ¡Ay Dios mío! ¡Venganlo en tu gloria! ¡Ahora! Suena el fordente ¡Oh, el heredero del saxo! ¡Wilmerly, güey! ¡Es la gran orquesta! ¡Herederos del folclor! ¡Te hacen bailar! ¡Te hacen gozar! ¡Y te hacen tomar su cervecita! ¡Toma! 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 ¡Rrr! ¡Ricomami! ¡Arribas! ¡Gracias!